Puedes ser un haz de luz Y andar por donde quieras Puedes ser una señal, ser la posibilidad Si te atreves a volar, yo en tus alas voy a estar Porque creo en ti y en tu libertad Por donde vas, marcas el rumbo Tú brillas a bailar Girar, girar, volar Tú eres amor en este mundo Que es todo tuyo si te atreves a soñar Cuando aparezca alto el muro Te puedo acompañar Volar, volar, volar Y no lo dudes ni un segundo Que en ti los sueños se hacen realidad Puedes ser un haz de luz Y andar por donde quieras Puedes ser una señal, ser la posibilidad Y caer y llorar Y volverse a levantar Una y mil veces vuelve a comenzar Cuando aparezca alto el muro Te puedo acompañar Volar, volar, volar Y no lo dudes ni un segundo Que en ti los sueños se hacen realidad Y no lo họ puedo apoyar ¡Viva, volar! ¡Viva! ¡Viva, volar! ¡Viva, volar! A la nomilla